Hola a todos, soy Robby de aquí en el canal y esta vez es de Kinder Sorpresa y vamos a abrir estos cuatro huevitos de Natuns, ahí está, vamos a ver qué tal, qué nos sale ya nos han salido algunas figuritas como el panda, el pingüino también tenemos la foca que tengo por acá, que ahí se está agregando miren, hay unos visitantes que son unas hormiguitas, muy bien ya saben que el chocolate pues les encanta las hormigas y bueno, ahí está vamos a ver qué nos toca en estos huevitos, espero que les guste este video no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para seguir con más contenido así así que pues vamos a comenzar y a ver qué nos toca, muy bien, tenemos el primero vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal está, esperemos si no se ha repetido y si sí, pues ya ni modo, y no es repetido, perfecto, vamos a ver qué es qué es lo que podemos armar con este, muy bien, miren acá está nos puede salir la foca que ya la tenemos, nos puede salir este lagarto de acá creo que es un dragón de komodo y este changuito, este monito que nos tocaba de tocar y bueno, vamos a ver cómo es, a ver si lo podemos armar fácilmente o tenemos que hacer otras cosas para poder armarlo, pero no, ahí está creo que sí queda y esto va por acá muy bien, no quiere encajar, vamos a ver, ahí está ahí está más o menos como que no quiere encajar muy bien, ahí está, así encajó y miren, lo puedes poner de varias formas así de cabeza o como que abrazando el árbol así pero a mí me gustó mucho esta forma de estar de cabeza y bueno, vamos a dejarlo ahí, nuestra primera figura del video de hoy de qué es este monito muy bien, pues vamos a abrir el siguiente a ver qué nos toca ya se nos cayó, muy bien, vamos a ver qué nos toca en el siguiente a ver qué suerte tenemos por lo menos, pues ya vamos, vamos bien, vamos bien con esta pues con esta colección de Natuns oh, miren, este creo que es diferente, vamos a verlo bien vamos a ver bien qué es muy bien, es como una rana, digamos, ¿no? sí, más o menos sí, es una rana, ahí está, miren qué bonita está y... ¿por qué tiene lágrimas en los ojos? no, eso, eso, dijo, ¿qué le pasó? ¿por qué está llorando? bueno, ahí está, vamos a armarla, a ver si se puede si no, pues ahí vamos a ver o sea, técnica pero miren qué bonita está la verdad me gusta, esta rana yo no la había visto de hecho, he visto algunas ranitas en la colección de Natuns que son más pequeñitas y bueno, esta, una rana así tan grande no la había visto muy bien, algún día les voy a mostrar mi colección completa de Natuns de Kinder Sorpresa está genial tengo varias, tengo varios, tengo varios, la verdad y vamos a dejarla por acá con el monito que se nos cayó el pandita tenemos varios ya de esta colección creo que esta colección es del 2024 si no me equivoco así que pues bueno vamos bien, vamos al siguiente a ver cuándo nos toca este zorrito a ver cuándo nos toca que es como que la cara de la colección muy bien y bueno, vamos a ver qué nos toca en esta ocasión y este es ah, miren este es diferente este es diferente este es como un lagarto o una lagartija a ver, no dice el nombre de los de los porque tú lo puedes tú lo puedes escanear y ahí te dice que es no, que animal es y bueno pues ahí está alguna vez vamos a hacer tengo un video escaneando los códigos de los Natuns de todos los Kinder Sorpresa la verdad así que pues bueno ahí está vamos a ver este está bonito es un color fluorescente con negro la verdad lo hace ver bien se ve genial se ve bonito creo que este ya lo tenía si no me equivoco y vamos a ver ahí está tenemos dos de estos pero no me importa tener dos porque la verdad se ven geniales díganme ustedes si no se ven bonitos la verdad a mí me han gustado mucho y bueno creo que vamos a pasar al siguiente y no olviden suscribirse al canal regalarme ahí su like para que sigamos teniendo más videos de Natuns de Kinder Sorpresa de colecciones de todo tenemos ahí también cartas de Pokémon tenemos aperturas de Wallah tenemos Hot Wheels tenemos varios varios cosas mucho contenido en el canal así que bueno vamos a ver que nos toca en este último Kinder Sorpresa de Natuns muy bien y tenemos oh es diferente nos ha ido súper bien la verdad estoy muy contento porque en las aperturas que hemos tenido no nos ha ido mal hemos tenido muy buena suerte en que estamos completando la colección a un ritmo súper súper padre miren qué bonito está es un hipopótamo ahorita vamos a ver su 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 estampita o como se le diga ahí está miren ahí podemos ver la cabra podemos ver ese que no sé qué es que yo digo que es un dragón de cómodo pero quién sabe qué es y bueno ahí está la cabra y tenemos de este lado el hipopótamo nos ha ido bien hoy nos ha tocado el monito la ranita que me gusta igual el hipopótamo y este de acá que es como una salamandra digamos y bueno espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima chao bye adiós